Bienvenidos a la mejor forma de tameo. Hoy veremos R. Kiganotosaurus. Lo puedes encontrar en estos lugares. El kibble a utilizar es el kibble excepcional. O si no lo tienes, también le puedes dar alguna de estas comidas que son sus favoritas. Para la trampa necesitas un cimiento triangular de madera, dos cimientos de madera, un cimiento de metal, tres marcos de puerta doble, dos escaleras y diez soportes de vallas. Giga corre, Giga cae. Te recomiendo usar un rifle de cañón largo, de preferencia de color, con dardos de shock. No los tienes. Puedes usar alguna de estas variantes. No olvides poner la caca de medusa, ya que el torpor se le baja muy rápido. Si el Giga te llega a perder el enfoque, no te preocupes, el Giga no se sale. 100% garantizado. Si te gustó el video, dale like, pásate por mi stream. Te daré una cálida bienvenida.